Buenas a todos, buenas a todos, sean bienvenidos, yo soy Adolf Sama y pues regresamos al canal por así decirlo trayendo los spoilers del capítulo número 66 de Shumatsu no Valkyrie o Ragnarok como lo conocen uno porque volví al canal y porque traje este contenido por así decirlo pues lo van a ver por obvias razones es verdad, quería volver al canal solo por esta pelea y porque me gusta este contenido que es este tipo de manga que estamos leyendo sería la pelea entre Tesla y Belzebub, una pelea que obviamente está hypeando a todos debido a que es la octava ronda y que en la anterior ronda los humanos sobrepasaron a los dioses y pues hay alta expectativa de que Tesla pierda pero no hay no hay mucho no hay mucha probabilidad que sea eso para mí verdad pero analicemos los spoilers pues el primer spoiler que aparece sería Brugil viendo la puerta de la cámara de descanso por así decirlo de Tesla o su sitio de investigación pero solamente es la entrada obviamente otra foto de Brugil alegándole a Gol y como les decía es la entrada solo que están entrando y es el pasillo aunque se ve novedoso la verdad obviamente no sé Tikitaka no sé japonés pero creo que era sobre la leyenda de que Tesla tenía una maldición y que iba a traer oscuridad en vez de luz creo que es esto, la verdad no sabría decirles y pues todo a lo que queremos llegar una vista previa al papuche de Tesla haciendo cálculos por ahí en su sala de investigación Nikola Tesla haciendo análisis cálculos en una asesia que él creó y como pueden ver este es el diseño que se nos ha mostrado en este capítulo la verdad se pone muy sencillo y la Valkyria con que va a estar sería esta creo que es la hermana 9 pues continuamos como les decía esta es la hermana creo que es la hermana número 9 del capítulo de Shumatsu la hermana 9 de las Valkyrias y pues es algo muy repentino verdad el volumen se hizo antes del mismo combate pero la verdad no sabría decirles verdad no entiendo este sentido pero creo que se hubiera visto mejor aún en la arena para mí verdad y pues la verdad unos detalles muy interesantes son los detalles del rayo porque obviamente Tesla creó la luz y nació en una tormenta eléctrica por lo que he investigado y pues ya tenemos salto hacia la arena con creo que algunos de los mayores inventores pero el más importante de abajo es el que está abajo por así decirlo que es Thomas Edison verdad los otros no sé quiénes sean no me puse a investigar muy bien y me da hueva traducir esto verdad y tenemos el volumen absoluto que obviamente se hizo canon por así decirlo el Iron Tesla verdad copiando el mismo diseño de Iron Man pero en un diseño diseño steampunk que a mí me parece favorable verdad no me gustó mucho el volumen pensaba que tendría una mochila en la espalda como son muchos fanarts pero estoy medio convencida y pues creo que aquí está juntando creo que las bombillas no sé qué está haciendo aquí y pues obviamente ya acaba y pues como les decía esto era Tesla contra Belzebub y obviamente esta es la entrada de Hermes verdad tocándole a Belzebub si no estoy mal verdad creo que le está preguntando y pues como tenemos aquí Belzebub es el siguiente combatiente obviamente está en japonés pero esto lo traduje pues Belzebub dice que va a salir pues sin nada más estos fueron los spoilers del capítulo número 66 de Shuman's No Valkyrie y pues son spoilers favorables por así decirlo aunque la verdad no estoy muy convencido de que este es la pelea porque hay 50% probabilidad de que pierda y 50% probabilidad de que gane y por conveniencia por así decirlo del guión aunque no me guste decirlo ya que yo quiero que Tesla gane verdad pero tampoco me parece favorable ya que obviamente si lo analizamos a profundo Belzebub quieren que alguien lo mate por así decirlo cuando salga el capítulo vamos a leer este pedazo de manga por así decirlo verdad no quiero perderme esta pelea vamos a empezar desde el capítulo 66 hasta que acabe la pelea de Tesla y si este video recibe mucho apoyo pues vamos a continuar con el manga pero tendrán que esperar mes a mes verdad y si quieren recomendarme algún manga con el estilo de Shuman's No Valkyrie pues con todo gusto y pues sin nada me despido si les aburro mis videos díganme en que puedo mejorar y en que puedo mejorar mi temática obviamente estoy en un teléfono aunque es algo raro pero me gusta empezar desde cero sin casi nada verdad pero no puedo decir nada en contra de lo que tengo me gusta hacer estas cosas solo es un paso de tiempo pero no los aburro más me despido y cuando salga el capítulo leemos esto me despido chao chao no los aburro más no los aburro más no los aburro más no los aburro más chau chau